Después de los incendios, la región de O'Higgins sufrió una gran extensión de superficie quemada. Se quemaron más de 100.000 hectáreas en esos incendios, afectando principalmente a pequeños propietarios forestales. Entonces hoy día nosotros estamos, a través del programa del Departamento de Bosque y Cambio Climático, estamos haciendo un programa que se llama reactivación económica, donde estamos manejando, recuperando estos bosques y plantaciones que fueron quemados en los mega incendios. Este año ya hemos realizado una superficie de más de 4.000 hectáreas y en los últimos tres años, sumado al total, estamos cerca de entre 8.000 y 9.000 hectáreas que se han manejado, beneficiando a más de 660 pequeños propietarios forestales que han visto recuperar su fuente de ingreso. El desarrollo de este programa tenía como objetivo, primero, contratar manos de obra, pero no manos de obra cualquiera, sino que manos de obra para mejorar los bosques incendiados, ¿no es cierto?, pero también mejorar las condiciones laborales. Era importante en este programa no tan solo la gente que se contratara, sino que los niveles de sueldo que se le pudiese entregar a la gente. De hecho, los factores decisores en cada una de estas licitaciones era el monto de remuneración, que para nosotros era muy importante. O sea, no solo había que hacer bien las faenas forestales, no solo había que recuperar los bosques quemados, y no solo había que contratar gente, sino que esta gente había que contratarla con sueldos y condiciones laborales dignas. Y eso fue también una novedad para nosotros, porque no somos una entidad del ámbito social, sino que somos más bien del ámbito técnico. Y hasta este programa nosotros nos preocupábamos que las cosas se hicieran técnicamente bien, pero ahora le agregamos este componente en donde además de hacerlas técnicamente bien, tenían que ser socialmente aceptables. En términos técnicos, hemos trabajado 4.000 hectáreas este año en bosques quemados, recuperándolos y replantándolos, haciendo también transformaciones desde plantaciones de eucalipto y pino a aquillay y a bosque nativo, lo que es importante. Estamos enriqueciendo los bosques nativos quemados también. Piensen ustedes que el año 2017 en esta región se quemaron 127.000 hectáreas. De esas 35.000 fueron de bosque nativo que se perdió. Entonces, parte de las 8.000 hectáreas que hemos hecho en estos últimos tres años han ido a recuperar parte de eso. Sabemos que no vamos a recuperar todo, por eso nos está acabando el tiempo como administración, pero al menos llevamos no tan solo recuperación ambiental, sino que también llevamos trabajo a esas comunas más deprimidas. Trabajamos principalmente, además, en la zona donde están los bosques, que son las zonas también del secano costero, Pichilén, las comunas de Paredones, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol, Pumán, que es donde habitualmente están nuestros beneficiarios. Así que ha sido un programa que nos llena de satisfacción. Así que estamos contentos de haberlo llevado a cabo. Y tener más de 600 propietarios en el fondo, en todo este tiempo, contentos.